a continuación vamos a escuchar el mensaje del señor Álvaro Jiménez Montes, asesor nacional de español de la dirección de gestión y evaluación de calidad del Ministerio de Educación Pública. Muy buenas noches, para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta una actividad tan prestigiosa como esta, darle la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión, en especial a nuestra querida Anny Brenes, agradezco mucho a la Universidad Técnica Nacional y a su editorial por apoyar este tipo de proyectos, por ese aporte cultural que brindan y educativo, no solamente a la provincia de Alajuela, sino también al resto del país. Para iniciar, yo quisiera referirme a quién es Anny Brenes. Anny Brenes es una escritora alajuelense de literatura para niños, madre, abuela, maestra pensionada, quien comparte con sus cuentos y poemas los secretos de su corazón. Sus estudios primarios los realizó en la escuela Bernardo Soto y los secundarios en el Colegio María Auxiliadora. Graduada de la Universidad de Costa Rica, laboró en diversas instituciones del país, disfrutando cada momento de su sueño de niña, que era ser maestra. Y en ese ambiente de palabras, de preguntas y asombros, fue dando forma a sus escritos, siendo sus alumnos los primeros y mejores críticos literarios que pudo encontrar. Actualmente, además de promover su obra, se dedica a visitar las instituciones educativas, ofreciendo charlas y talleres para docentes en temas de animación a la lectura, la importancia de contar cuentos, la poesía en el aula, cuentoterapia, conciencia ambiental, como una manera de continuar sembrando en mentes y corazones el mensaje de amor y ternura que la inspira. También en esas visitas cuenta sus cuentos cada vez que comparte con diferentes tipos de personas. Pero otra pregunta muy importante es, ¿por qué escribe Annie Urenes? Bueno, para muchos autores, el arte es un propósito en sí mismo. Esto es el arte por el arte. Para Annie, el arte debe tener un propósito. Es decir, la lírica y la narrativa deben servir a la sociedad, tener un designio definido manifiestamente. Escribe para denunciar, para entretener, para motivar, para divertir y para recordar, para compartir vivencias que por ser las de muchos invitan a reflexionar y, ¿por qué no?, a generar en los demás el deseo de expresarse. Si la literatura corresponde a un arte que debe ser apreciado con sensibilidad y producir un gozo estético, Annie logra cumplir la tarea sazonándola con risas, juegos y travesuras, tocando los corazones de los pequeños y transformando los de los mayores, para que no olviden que el corazón no cumple años. En cuanto a su obra literaria, es muy extensa y continúa. Al día de hoy ha publicado más de 30 títulos con temas tan diversos como quiropráctica y enfermedad celíaca para niños, poemas y cuentos ambientales, textos para los más pequeños, historias de amor, cuentos para dormir, a las abuelitas, experiencias de niños y niñas migrantes, canciones infantiles, guías para los docentes. Con su libro Cuentos con ala y luz, obtuvo en 1997 el premio Carmen Lira de la Editorial Costa Rica, entre otros reconocimientos. Muchos de sus trabajos aparecen en revistas, en boletines, en antologías y libros de texto. Se han utilizado sus poemas en cursos de traducción en universidades y sus cuentos en guías para la enseñanza del español a extranjeros en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Por más de 20 años, estuvo a cargo de la sección de pedagogía de la revista Magisterio. 11 títulos de su autoría se encuentran actualmente en la lista de obras recomendadas para primer y segundo ciclo de educación primaria, según el acuerdo 0436-2017 del Consejo Superior de Educación. Entonces, como podemos escuchar, pues, tiene una gran obra, doña Ani, que hemos podido conocer, sobre todo las personas que trabajamos en el Ministerio de Educación, pues, en este acuerdo que acabo de mencionar, han sido tomados en cuenta, entonces, muchos de sus textos, los cuales han sido muy gustados, no solo por niños, sino por jóvenes, por adultos, porque realmente cuando escuchamos o leemos los cuentos de doña Ani Brenes, nos transmiten a esa alajuela de antaño, y como ya muchos de ustedes lo han dicho, quienes no somos alajuelenses también, al tener la oportunidad de conocer esa bonita provincia y de leer esos textos de doña Ani, nos sentimos identificados con ese paisaje, con su población, con todo lo que representa alajuela, y este texto, alajuela mía, constituye todo un baluarte dentro del ámbito literario nacional e internacional. Reconocer la importancia de su aporte a la literatura infantil es reconocerla como una persona responsable de incentivar a la niñez costarricense, en la formación del hábito de la lectura. La literatura infantil es un camino que lleva al niño al desarrollo de la imaginación, a expresar emociones y sentimientos de forma significativa. En síntesis, la contribución de la literatura infantil de Ani Brenes trasciende en el desarrollo social, emocional y cognitivo de nuestros niños, pues a lo largo de los años, la educación se ha preocupado en contribuir a la formación de estudiantes críticos, responsables e interactivos con la sociedad. Libros como alajuela mía representan un recurso fundamental para que en las familias se fomente el hábito de la lectura, no sólo porque es una experiencia compartida, sino también porque ayuda a estrechar vínculos emocionales. Tener un momento del día reservado para la lectura de este texto probablemente llegue a ser el instante más esperado de un niño o niña, y no sólo por la cantidad de tiempo que lean, sino por la calidad de la obra que van a compartir juntos. Inculcar el hábito de leer en un niño desde pequeño es vital para la adquisición de conocimientos, para la recreación, para la información e interacción, las cuales son acciones que se refuerzan día tras día, y qué mejor manera de llevarlas a cabo que por medio de los textos que nos comparte doña Ani Brenes, en este grandioso libro alajuela mía. Muchas gracias doña Ani Brenes por habernos regalado tantas historias y por tanta cultura que nos continúa aportando. Que Dios la bendiga siempre, y quiero cerrar con una frase que me gustó mucho de este nuevo libro de doña Ani, que dice así De lo que viví, lo que me hicieron dejar, y lo que encontré o no encontré al volver, escribo a lo que permanecerá conmigo más allá de mi vida y mi muerte, porque aquello que amas es eterno. Ani Brenes Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.